El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que se encontraron restos de granadas en el interior del avión en el que se estrelló el jefe de Wapner, Yevgeny Pregosin, y que no fue derribado. Durante su participación en el club de debate Valdai, Putin declaró que como resultado de los análisis realizados por el Comité de Instrucción de Rusia, se confirmó que no hubo factores externos. El mandatario declaró que pudo tratarse de un accidente provocado ya que en los cuerpos de los muertos de la catástrofe aérea se encontraron fragmentos de granadas de mano. Señaló que pensaba que los investigadores cometieron un error al no haber realizado pruebas de alcohol y drogas a los cadáveres de los fallecidos en el accidente, siendo que anteriormente se habían encontrado cantidades de cocaína en la oficina de Wagner en Petersburg.